Bitácora del proyecto Apolo, noche del 5 de abril. Hemos estado trabajando mucho estos días en solucionar los diferentes problemas que teníamos. La primera solución que hemos encontrado es reemplazar esas electroválvulas que no tenían apenas caudal por estas servoválvulas del proyecto en abierto MUR, a la que luego colgaremos un enlace. Tenemos la válvula de entrada y la válvula de salida. Como electrónica seguimos utilizando unas ramps, el sensor de presión que tenemos es un BM280 y bueno, del caudalímetro no hago mención porque este caudalímetro de líquidos no vale para nada. Aquí podéis ver las válvulas en acción con el último control PID que hemos implementado en el último par de noches. Ahí podéis ver que Wilson respira y las servoválvulas se encargan de no aplicar más presión de la adecuada. Por el lado del software y de control también muchos avances en estos días. El más importante es que hemos implementado un sistema de base de datos y visualización de gráficos con Grafana con el que podemos ver perfectamente qué es lo que está pasando dentro del respirador. ¡Seguimos avanzando!